Bueno compañeros, traigo saludos de mis compañeros y trabajadores del Republic Windows & Doors, ahora llamada Serious Materials, el nuevo dueño de Serious Materials de una compañía que está su matriz aquí en Sunnyville, California, compró la compañía Republic, la cual estuvimos en huelga, la tomamos, hicimos una ocupación en diciembre del 2009, en la cual estuvimos seis días ocupando la compañía y salimos victoriosos, le robamos, quitamos al Banco de América un millón tres cuartos, gracias a que nos mantuvimos unidos y luchamos por nuestros derechos y por nuestra dignidad. Gracias a todos ustedes, quiero invitar a todos ustedes a que marchen este primero de mayo y me refiero a que marchen, o sea que salgamos a las calles a demandar que se haga una reforma migratoria para toda la clase obrera, para tanto inmigrantes de México, de Sudamérica, de Latinoamérica, de España, de Asia, de cualquier parte del mundo que vivamos aquí en los Estados Unidos, merecemos ser tratados con respeto y merecemos tener una reforma migratoria plena con todos los derechos, con el fin de poder llevar a cabo la economía, alzarla, alzar hasta el máximo tope para llegar a ser, o seguir siendo la superpotencia que siempre ha sido y es un placer para mí saludar a todos los trabajadores de aquí, del área de la Bahía, de San Francisco y muchas gracias. Greetings, brothers and sisters of the struggle. My name is Ricky McLean. I'm from Chicago, Illinois. I'm a former Republic window and door worker. And also I'm vice president of UE Local 1110. I'm glad to be here and to be able to address everyone today. This is a very, very important time for all of us. May Day represents a really big thing for us. No longer can we be divided. Immigration ties in with the employment rights for all workers. I would like to say that we have to get behind all of our city officials and state officials and tell them that we desperately need the Employee Free Choice Act because it's a way that we all can come together in unity because together we can win. We fought our plant closing in Chicago, Illinois in December and we won our fight against Bank of America. And we was able to win this fight because we were united and we fought back. That, in my opinion, is the key. We have to fight back. Thank you very much.